La segunda copa que es con Nacional, pudimos revertirla y ganar bien, pero ya te diría que entrabas a jugar con equipos no tan fáciles, pero lo que pasa es que yo venía ya de salir campeón del mundo, ya teníamos una mentalidad ganadora y eso ayudaba mucho. Jugamos semifinal y final, pero con la final con un equipo muy duro como Nacional, ganamos los dos partidos, pero nos costó muchísimo. Fue un equipo nacional, un equipo duro. Madero, gole, gole, estudiantes, centro de Madero, cabeza de Santiago, gole, estudiantes de la suelta, uno, reaccionando Montevideo, cero. ¿Para qué vamos a explicar lo que aquí ocurre? Adelio Suárez, al entrar de Pachamé. Figue Pachamé. ¡Mujicadana, vamos! ¡El estudiante! ¡Colidiano impactó después que Flores recibiera de León del Centro de Plata B! Estudiantes de la Plata 2, Nacional de Montevideo 0 y hay reclamos de los jugadores de Nacional, no sabemos por qué. Y en este preciso instante, cuando estalla con el preanuncio de la victoria de Estudiantes de la Plata, el señor Delgado da por terminado el partido. Estudiantes de la Plata, campeón de América por segunda vez consecutiva. Teníamos un plantel, ya te digo, que era muy, muy parejo, con jugadores que sabíamos lo que queríamos hacer y eso ayudó mucho. Fue la única copa que se pudo festejar acá en la cancha de Estudiantes. La demás copa la tuvimos que festejar afuera. Así que fue un festejo muy lindo, la gente entusiasmada con una gran agarabía, toda la cancha llena, los alrededores, un lindo festejo. Nosotros en ese momento no teníamos idea de lo que representaba ser campeón de América, que no es tan fácil, y no nos dábamos cuenta. No vivíamos a través del tiempo, después te vas dando cuenta, por los reportajes, por lo que representó para el club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!